En nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por día de quién esas personas han desaparecido. Mi mamá tenía 24 años cuando la agarraron. Yo tenía nueve meses. Quitarle al niño enseguida, a las pocas horas o a los pocos días, y a ellas eliminarlas físicamente, o sea, asesitarlas. Él hacía incursiones nocturnas en las habitaciones. Y era violento. Y la tortura era fundamentalmente la descarga de corriente eléctrica, ¿no? No era necesario. No era necesario ni fue necesario. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Esperanza, por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Ayúdenme. 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 Gracias por ver el video.